familia como están bienvenidos a este su canal suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones vamos comenzando con la información del día de hoy y es que vamos a platicar de lo que justo acaba de pasar en palacio nacional con las corcholatas vamos entrándole de lleno a esta información esto es lo que está pasando dentro de la 4t chequense nada más con el chaleco bien puesto así llega marcelo abrardo acompañado de su esposa rosy a su registro para competir por la candidatura de morena para el dos mil veinticuatro bueno ahí están estas imágenes de este recibimiento de marcelo abrardo para su registro es él fue el primero en registrarse el día de hoy como aspirante precandidato a la presidencia de la república por morena para el dos mil veinticuatro marcelo se registró ante morena como aspirante a encabezar los comités de defensa de la cuarta transformación para la candidatura de morena a la presidencia sostuvo que fue el primero en renunciar el primero en registrarse y también el primero en las encuestas sobre ello que no se debe permitir la guerra sucia y se comprometió a respetar al resto de los aspirantes bueno esto es lo que pasó hace unas cuantas horas con el registro de morena le preguntaron a marcelo sobre los recursos que utilizará durante su gira y dijo que no hay que olvidar de donde venimos necesitar el piso parejo en esta contienda no es que en morena hay condiciones y también sobre el financiamiento si ya pensaron en cómo van a financiar estos recorridos por el país de vamos a anunciar eso mañana estábamos esperando la definición del partido ya lo dijo aquí el presidente partido no el partido no va a aportar recursos por lo tanto dependeremos de nuestros recursos va a ser la campaña más austera entonces no me angustia eso pero mañana mismo lo diremos lo prepararemos vamos a establecer cómo se va a hacer y hay que innovar en todo y no olvidar de donde venimos saqué mi camisa esta es de 2018 le invitó a andrés manuel le dije la voy a dejar ahí colgada para que sigue bueno ahí está marcelo explicando un poquito acerca porque bueno recordemos que el plan de él es recorrer así como lo hizo en su momento andrés manuel lópez obrador recorrer él también de norte a sur de todos los rincones de la república mexicana para ver si así le favorecen las encuestas y logra ser él el que se convierta en el candidato por morena a la presidencia en el próximo 2024 y alguien que desde al día de ayer ya lo estamos viendo ha estado levantando la mano y diciendo yo 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 aquí estoy por favor no se olviden de mí bueno sabemos que es jade colpo lemsky que ya este se está apuntando como corcholata y está pidiendo su licencia para buscar la candidatura de morena pero 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 familia la respuesta por parte de morena la respuesta por parte de mario delgado no es la que jade colpo lemsky estuviera esperando la batearon y es que bueno dice dice ni más ni menos que mario delgado en una entrevista advirtió que el consejo nacional acordó que la participación de aspirantes en el proceso de elección sería sólo por invitación o sea que o no cualquier pelefustán puede llegar y decir es que yo quiero y regístrame no es algo tan importante y es tanto lo que está en juego que mario delgado dijo ok ya se sabía desde cuando quiénes eran los que tenían la intención y quiénes eran las cartas fuertes y con posibilidades haciendo de lado ricardo monreal claramente y bueno él dice ya esto ya estaba hablado ya sea que ellos habían levantado la mano ya se había platicado con el partido y esto es por invitación y también bueno porque pues también no se puede tener una lista de 20 15 30 aspirantes a candidato para la presidencia del 2024 que si no pues imagínense va a ser el cuento de nunca acabar él también dijo bueno esto ya estaba definido tenían que hacer cuatro perfiles de morena más los que aporten el partido del trabajo y el partido verde o sea perdón jay colpo lemsky pero pues ya no había lugar para ti esto es lo que le dice mario delgado a esta señora y mientras todo esto ha estado pasando quien no ha perdido el tiempo es ni más ni menos claudia sheinbaum sabemos que el presidente lópez orador ha estado tratando de tener mayor cercanía con estas corcholatas como para sentarse para platicar para ver que realmente tengan la intención de continuar con el proyecto de la cuarta transformación para buscar el beneficio de las y los mexicanos bueno pues el día de hoy fue el turno de claudia sheinbaum para reunirse con el presidente lópez orador y esto es lo que pasó sheinbaum se reúne con amblo en el palacio nacional este encuentro se da a dos días de que la mandataria deje su cargo como titular del ejecutivo de la capital de nuestro país arribó cerca de las 10 de la mañana para revisar los proyectos de infraestructura de movilidad que todavía están en curso y se venga reunión de los trenes de la zona metropolitana esto fue lo que dijo claudia sheinbaum pero a la salida de palacio nacional a la salida de esta reunión esto es lo que pasó tras anunciar que dejará la jefatura de gobierno de la ciudad de méxico para buscar la candidatura presidencial claudia llegó a palacio nacional para reunirse con el presidente lópez obrador c a la salida de los trenes de la zona metropolitana mantener en su nombre de días Simon재 cláudia alguna agenda con el presidente del presidente de las reuniones de los trenes de la zona metropolitana Bueno, pues ahí está Claudia Sheinbaum afuera de Palacio Nacional y dice, estamos dejando buenas cuentas en materia de seguridad y ella dice, yo estoy entregando todo lo mejor posible en la Ciudad de México, como diciendo aquí está que el trabajo que hizo como jefa de gobierno de la capital de nuestro país, hable por sí sola y por ella misma para ver, para darle esta ventaja que necesita en las encuestas para convertirse en la candidata a la presidencia y bueno, mientras todo esto está pasando con las cartas fuertes de Morena bueno, Andrea Chávez esta diputada que ha sido señalada por el presidente López Obrador como el relevo generacional que necesita en materia política nuestro país con la cuarta transformación ella dice, yo voy con Adán Augusto la diputada Andrea Chávez reveló que debido a que las reglas aprobadas el pasado domingo para la selección de quien habrá de conducir los trabajos en defensa de la cuarta transformación prohíbe a los consejeros del partido pronunciarse por uno de los contendientes había solicitado licencia a su cargo como secretaria nacional de comunicación difusión y propaganda de Morena y sumarse a la campaña del licenciado Adán Augusto López Hernández para la coordinación de los esfuerzos de defensa de la transformación que por ser un cargo de elección popular no es posible renunciar bueno, esto es lo que ella está diciendo que ella va a sumarse que va a estar mano a mano codo con codo con el licenciado Adán Augusto López Hernández pues bien familia esto es lo que está pasando justo en estos momentos con las corcholatas ustedes díganme qué opinan ustedes díganme a quién les gustaría ver como el sucesor del presidente López Obrador llegamos al final de nuestro video muchas gracias por acompañarnos yo soy Carolina García suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones compartan este video para que llegue a muchas más personas déjenos su opinión en la caja de comentarios y síganos también en nuestras redes sociales ¡Gracias! 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 Gracias.